Música Acabamos de ver al caimán blanco a este lagartito chiquito Más o menos de ese tamaño, mi papá se está bañando ahorita Vamos a encontrar unos caimanes bebés atrapados en una red Los hemos salvado y aquí los vamos a dejar en su hábitat, miren Música Música ¿Cómo están amigos? Estamos por tener un viaje muy importante Ahorita nos estamos yendo a la selva, a la selva peruana Nos espera Tambopata, cuatro días Cuatro días de aventura en familia en la selva virgen Ahorita vamos a embarcar, nos vemos en un toque en Madre de Dios Música Música Siempre antes de hacer cualquier cosa, quiero agradecer al jefe Jefe, por favor, acompáñanos en este viaje Que todo salga bien, que lleguemos salvos y salvos Y por el año próximo, vamos al despedido Gracias jefe Música Música Acabo de llegar a Madre de Dios Una de los departamentos que me faltaba por conocer Bajo y es todo verde Increíble Bueno, rápido, nos hemos demorado una hora veinte Una hora veinte Hace un calor terrible El señor Jude, ¿tú cómo te llamas? Marcos Jude y Marco Un gusto Un gusto Nuestros anfitriones Ya salimos al aeropuerto y chequense nada más Nos dijeron que nos iban a venir a recoger en un transporte tradicional Es una motocar, pero es una motocar especial Mírate, mírate esa tolva Es una Hilux hecha mototaxi Mira a ver Cuatro, cuatro por cuatro Porque tiene dos de tracción Música Bueno, nos ha traído una empresa turística de acá Llamada El Tronco Nos estamos yendo ahorita a su hospedaje Pero en medio del camino Hemos parado a tomar unas pipas Miren Ahí está el tío Lenguado Tomando su pipa Nosotros también hemos tenido pipas En su llano hemos tenido palmeras Que da miedo Las pipas estaban tiradas Es más Sebastián vendía Nuestra casa en su llano Nosotros teníamos una pequeña piscina Y teníamos palmeras alrededor de la piscina ¿Te acuerdas, Armand? Entonces estabas vallándote Y ¡pum! Cae un cocazo ahí al costado del agua Tenías que estar esquivando así Música 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 Ya salimos de la ciudad un poquito Nos hemos alejado unos 15 minutos Acabamos de llegar al centro turístico El Tronco Vamos a bajar las cosas Nos vamos a instalar Y vamos a empezar el día Son 12 del día Y vamos a arrancarlo De la mejor manera ¿Sí o no, hermano? Claro Claro que sí Y mira, acá estoy viendo Qué cosas interesantes, ¿ah? Hay tiroles Hay unas torres Hay trochas Así que vamos a ver Cosa por cosa Vamos a grabarlo Música 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 Le voy a presentar a mi anfitrión Gracias a él Es que estamos acá Se comunicaron con nosotros Y no lo pensamos dos veces ¿Quiere venir a Tamopata? ¡Claro! Y en una vinimos Le presento al señor Yuge Él es el anfitrión acá Del centro turístico El Tronco Y con él vamos a estar cuatro días Nos va a sorprender En estos cuatro días Con cosas increíbles Muchísimas gracias Tío Lenguado Por visitarnos Está bienvenido Acá estamos hermano Para apoyar Siempre para apoyar Porque un peruano Apoya a otro peruano Gracias Tío Lenguado Música Viene mi parte favorita Ahorita mismo Aquí en el centro turístico El Tronco Vamos a hacer un zipline O más conocido también Como tirolesa No sé Más o menos Veo una altura de unos ¿Cuántos metros hay ahí viejo? Unos 10 28 metros Veo una tirolesa ya La tirolesa más experta 28 metros Vamos a tirarnos Farruko también Se va a tirar 250 metros De línea recta Puedes alcanzar Una velocidad Entre 30 y 40 kilómetros Por hora Vamos a hacerlo Vamos a ponernos Las medidas de seguridad Eso ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acabamos de llegar Eso ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vamos! 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 ¡De cabeza! ¡Hu! 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 ¡Eso! ¡Aguá no me filmo que los 90 kilos salan abajo! ¡Vamos nuevos! quiero voltear agárrate agárrate bueno hola malucos buena Bonsai Bonsai ok amigos ya nos tiramos todos una experiencia increíble pero el momento que todos estamos esperando es que Farruko se va a tirar ahorita 130 kilos hay que poner doble cable el más preocupado es el señor ya Farrukin tú mismo eres vamos ahí está Farruko no nos hagas quedar mal Farruko no nos hagas quedar mal le vamos a dar también acá más 3 entre Farruko para que se tire hoy viene Farruko Farruko miren lo es Farruko no hay freno no hay freno para Farruko no hay freno para Farruko lo que pasa es que como Farruko pesa un poco más cuando regresa bueno nosotros no tenemos que frenar pero como él pesa más entonces agarra más velocidad entonces el instructor le dijo que debe frenar pero frenó mucho y se quedó en la mitad y se le cae un zapato pero está bien ya llegó y le hemos pasado increíble los cuatro muy buena experiencia después de lanzarnos de la tirolesa nos estamos yendo ahorita a nadar al río se está aquí nomás a unos cuantos metros si nos da el tiempo vamos a ir a una lancha un poquito más allá a una playita y vamos a ver el atardecer el Sanse que dice que acá es espectacular como siempre en las medidas de seguridad yo nado muy bien pero siempre con precaución vamos acá vamos a estacionar la embarcación acá en una playita muy cerca donde estábamos hospedados aquí en el centro turístico en el tronco acabamos de ver al caimán blanco a este lagartito chiquito más o menos de ese tamaño mi papá se está bañando ahorita hay un Sanse alucinante y nosotros nos vamos a meter ahorita está increíble vamos a aprovechar el Sanse para darnos un chapuzón con el tío del lenguaje que ya se metió el hueso está un poquito helado y ahí en la noche nos van a contar unas cuantas historias de terror bañándonos en el río Tambopata imaginen tienen que venir no se van a repetir es una experiencia inobligable que tranquilidad, que paz no hay nada de basura todo limpio todo semi virgen miren, miren, miren wow wow esto es el Perú no hay vainas uh miren, 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 miren miren esa belleza eh wow solos completamente solos la torre la torre la torre Tambopata ahí está ahí está ¿estos firmando? claro vamos vamos ¡Vamos! Jajajajaja jajajajaja sumar eh ¡No vale! Miren lo que hemos encontrado, hemos encontrado unos caimanes bebés atrapados en una red, los hemos salvado y aquí los vamos a dejar en su hábitat, miren, su mamá está acá A ver tenlo ahí para grabarlo bien, tenlo ahí tranquilo, 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 vamos a echarlo en el agua, miren, 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 miren. De regreso de la bañada en el río Tambopata estábamos buscando caimanes y encontramos unas redes y dentro de esas redes habían unos caimanes bebés, habían varios, así que con mucho cuidado los agarramos para sacarlos y los rescatamos, los regresamos al río Tambopata. Yo mando un WhatsApp ahorita a unos amigos, eran como las 5 y 50 y mando una foto de lo que estábamos rescatando el caimán y me dicen, que raro, porque allá es de noche, si son 5 y 50 y efectivamente amigos acá está anocheciendo súper temprano, 5 y 50 y nada, rescatamos a los caimanes y tú viste como estaba el caimán con la... Había uno que estaba medio achorado, estaba así. Con la boca abierta. Y Daniel no se moría el miedo de sacarlo de la net. El caimán estaba así en la red y estaba con la boca así y lo quería agarrar con el amigo y el caimán así. Lo pudimos sacar con las juntas y lo tiramos, pero ahí, buena labor, chévere. Ahora nos toca ir a la fogata y escuchar unas cuantas historias y leyendas selváticas. Y aparte, Farruko estaba desesperado por una ansiosa. Y quiere tomar ayahuasca, Farruko también. Esta vez sí te digo que sí. Acá este también. Pero eso no pinta. Ya vas a ver, espérate. Acá Yube acaba de meter el dedo en un recipiente con unas hierbas y mira lo que ha hecho. Según él, me ha puesto una TL acá y una TL acá. Huele fuerte, huele como a... Huele como a pegamento, así. No sé qué es, pero dice que es un tatuaje. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ayer en la noche, antes de cerrar este video, me hicieron un tatuaje. Ustedes vieron que no se veía nada. Y miren cómo amanecí. ¡Wow! Parece que se metió el lenguado. Sí, pues ayer cerramos el video. No, acabamos el día con una fogata y nos contaron algunas leyendas del tunche. Lorenzo se metió a mi cama a barrir porque él es medio amiedoso. En realidad me fue a tu cama porque Farruko ronca como la... Ah, sí, 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 Farruko. Si tienen el audio, pángalo al final como cierre de video para que vean. Hermano, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos estamos yendo ahorita al lago Valencia. Nos vamos a meter más a la selva. La vamos a pasar increíble, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Deja aquí las redes sociales y el número del Tronco Adventure. Acá lo dejamos. ¡Pum! Apareció. Así es, amigos. Ellos son los responsables que han hecho que nosotros estemos acá y aquí estamos dejando sus números. Miren, hasta en nuestro pueblito nos andaba, miren. Carismático. ¿Han visto? Miren qué acá. ¡Wow! Gracias, amigo. Así que nada, amigo. Ahí dejamos sus números. Contáctelos y vengan de nuestra parte. Espero les haya gustado esta primera parte de Tamopata. Nos vemos en una segunda, tercera, cuarta, como seis videos vamos a jugar. ¡Chévere! ¡Chau! 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 ¡Te estoy grabando! ¿Te estoy grabando?